En redes se han señalado el hecho de que el hijo de Gloria Trevi salió idéntico físicamente a su padre, Sergio Andrade. Ángel Gabriel abrió su cuenta de Instagram y publicó dos imágenes. Tan pronto lo hizo, se volvió un tema. Como relatan las estrellas, el joven de 16 años tiene 46.000 seguidores y aparece en las fotos con su mamá, mostrando lo cercanos que son. Pero la historia que causó tanta polémica en aquellos tiempos, volvió a la memoria de muchos usuarios, que aunque comentan lo ya mencionado, también le señalaron al joven que es todo un alán, y regalaron liqueza a madre e hijo. La cantante ha recaicado que Sergio no es el padre del joven, sino su actual esposo, pues padre es el que cría y el que da amor. En ese caso, el padre de mis hijos es Armando. Recalifica tu crédito PYME, desde $100.000 hasta $5.000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.